Música Vamos a despertar a Valen, jaco, eh, vamos Música Vale 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 Vamos Arriba ¿Tú que te despiertas con la cámara en la mano? Ya sí, tío ¿Quieres como Eduardo Manos Tijeras? Eduardo Cámara Tijeras Oración Mano Cucharita ¿Eh? ¿Has hecho cucharita hoy o no? No, tío Pela, yo lo he dejado aquí, no he podido hacer cucharita con él Pela 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 5 minutos Pela Espera, espera Pela Espera Espérate que tengo la empresa de despertarle A ver No, no, porno, porno Para, pega Pela 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 Que hay lluvia de mandarinas Pela Pela, tío, va, pela, tío Tío Tío, que tienes que despertarte más activo, tío Mandarinas de verdad Hostia, ¿tú también has dormido vestido? Sí Mira, mira Ahora, tío, sí Sí Tóvala Hostia, mira Os presento Esta es nuestra nueva casa Queremos una cosa de estas Porque aquí se puede vivir, viajar y tal Y esto es de David, de Dani y de Silvia Cualquier día les pillamos la llave Ya no la ven más Pero tenemos ganas de irnos aventuras por ahí y tal Con cosas de estas Miguel Os voy a contar una cosa de Miguel ¿Te ha dado la noche a ti, Pela? Buah, tipo Miguel A ver, ¿cómo puedes Pela? Pues que se levanta cada media hora o así A hacer cosas que ni sé y hacen un ruido de flipas Esta es la... ¿Dónde vas a contar las mandarinas? Me meto en la noche Que a mí se me ha puesto la vena de Clint Eastwood A las 3 de la mañana, la séptima vez que se levantaba Y le he dicho Miguel, tío, a dormir Y el tío me mira y me dice Sí, sí, a dejaros dormir Y luego se ha levantado como 10 veces más Ahora le... Bueno, hoy estamos en Granada Mañana martes estamos en Cádiz Miércoles en Madrid Jueves en Barcelona En Barcelona ya hay sala confirmada Las salas están aquí como siempre Sala a entrada libre Y documental Y las 3 horas antes firmas y fotos y tal Y broncas a Miguel Con la cámara Deja ya, coño Bueno, ayer estuvimos en Torremolinos, en Málaga Fue una pasada porque En 10 horas anunciamos el cambio de sala De un sitio a otro Y estaba eso petao Que pensábamos que no vendría nadie Málaga, Torremolinos Que grandes soy todos Vamos para allá Oye, primero de todo, muchas, muchas, muchas gracias por venir Y el primer aplauso lo quería pedir para Para casi lo más importante de este equipo Que sois vosotros Panda de loco Venga, un fuerte aplauso para Miguel El segundo El segundo Sin las cuales hoy no estaríamos aquí Dos nos acompañaron en la gira Uno es Pelayo El otro es Guillem El otro, evidentemente es Horatius Que tiene una almendra Este sí que tiene una buena almendra La otra es mi hermana El otro es Borja Y la otra es Alexandra Que se ha encargado de producir toda esta tira Entonces, sin este pedazo de equipo Hoy tampoco estaríamos ahí Así que, un fortísimo aplauso para ellos Os tengo que pegar una bronca, tío Se duerme muy mal en vuestra caravana Muy mal ¿Sí? No se puede dormir en toda la noche ¿No? Sí, sí, pero no es culpa vuestra Es culpa del cabrón despeinado de las patillas O sea, Miguel, tío No, no te rías No me hace gracia O sea, que me engañaras en la carrera Que te rieras de mí Que me pegaras broncas Que me hicieras ir más rápido Todo, todo, te lo perdono todo Te lo perdono todo Pero lo de esta noche, tío O sea, I'm watching you motherfucking in the ghetto right now Tres veces in the morning ¿Qué cojones has hecho esta noche, tío? Que te ha amenazado hasta una vez Le digo a las 5 de la mañana Se levanta por séptima vez Y digo Miguel, tío Además así Miguel Y dice ¿Qué pasa? Digo Tío A dormir ya, coño Y el tío dice Digo Bueno, a dormir ya Dejar dormir a vosotros, ¿no? Y digo Mira, lo ha pillado Tienes ahí un palo anti-mosquito Si ves lo utilizas No, lo que necesito es un bate de béisbol, tío También lo llevas A la que vea le pego dos viajes Que la almendra, mira que tiene almendra, eh Pues le dejamos la almendra así Eh, se te perdona, eh Pero... ¿Seguro? Never again Oye, ¿qué tenemos por aquí para comer? Que eso no se hace Horacio No Pero si te ha avisado, ha hecho claquete No Tres, dos, uno, rodando No, 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 no Encima, mira, con esta pinta Pero mujer, pero si... Mira como voy yo Mira, a ver ¿Quién te parece que va peor? Yo No, mu... Bueno, pues mira, vamos a... Vamos a compensar por esto Venga, hombre, es que lo que tiene que hacer uno No, este, este No, no Ah, este Venga, este Ah, que es más folclórico, ¿no? Claro Venga, ¿me enseñarás a bailar unas sevillanas? Venga, vamos Una sevillanita Oye, ¿qué estamos preparando aquí para comer? Unas migas Cuéntame lo que son las migas Unas migas que me has dicho que no las has probado y Horacio tampoco Me parece a mí Y pues, mira, somos dos, pero cada uno tiene hambre de siete Me voy a llevar al enano a sudar un rato ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Ah, estupendo ¿Sí? Pues mira, me llevo al enano a sudar Te dejo a Horatius cocinando, ¿qué te parece Horatius? Yo comiendo Hombre, no Hombre, no Hombre, yo lo pruebo todo Bueno, él va catando ¿Te ha gustado, eh? Que va ¿Me llevo al enanito o qué? Si llevas de lo alto Anda va Me llevo al enano a ver qué se cuenta Uy Yo estoy más relajada, eh Pégale bronca a Miguel que no nos deja dormir, eh Vamos, pega Aquí andamos corriendo con el enano Oye, te distraes mucho, eh Ya, eh ¿Con qué te distraes? A ver Con los culos que... Sí Habla un poco más fino, hombre Pero sí, sí Estamos ahí andando Y cada vez que de repente veo que el tío acelera O que deja de hablar Miro y veo una chica andando por ahí Concéntrate, ¿qué te ha pasado en el brazo? A ver Estaba... iba por aquí, por el centro Estaba viendo una mujer No, no, no Cuenta, cuenta la verdad La bici que es muy mala Y el descenso, pero... A ver, y esta bici Párate aquí un momento Enseñame esta bici que lleva buena Uh Uh La bici de Aaron Wynn El campeón del mundo de descenso Muy bien Y esto te lo ha regalado tu padre Sí Bueno, tus padres Hombre, claro ¿A cambio de qué? De... por supuesto buenas notas y buena actitud Y... estamos en camino ¿De qué? De las buenas notas y la buena actitud Y... que le hayas hecho una mano en casa ¿Estamos en camino o no estamos en camino? Sí, 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 estamos en camino ¿Lo vamos a hacer bien o no? Hombre, por supuesto Si no que sepas que yo pego unas collejas de las buenas, ¿eh? Ya, ya, ya Venga, va, montate Montate Que te voy a seguir de cerca, madafaka Te vas a ir quitando el casco Que yo creo que... a este casco le falta algo Y a esta cabeza también, mira Como la cosa va de... de actitud Más que de buenas notas, ¿eh? Ya, ya Pero a base de ganas de actitud Te he traído una cosella por aquí Que es la última que nos queda Y que no está ni lavada Es la que llevé en la Madrid-Lisboa O sea, esta es... la primera, la única Y la... y la sudada De la Madrid-Lisboa Entonces, ahora está medio torcida Pero esto la planchas un poco No pasa nada ¿Va a haber actitud o no va a haber actitud? Hombre, por supuesto Que si no, lo que van a venir son las collejas, ¿eh? Oye, y aquí los vídeos ya sabéis que se acaban como... Ya, ya está. ¿Vale? Gracias.